¿Sabías que Jorge Serrano Elias fue un presidente guatemalteco? Nacido el 26 de abril de 1945, en Ciudad de Guatemala, Guatemala. Sus padres fueron Jorge Adán Serrano y Rosa Elias, ella de ascendencia libanesa. Jorge Adán Serrano fue un opositor del régimen de Jorge Uico. Cursó el bachillerato en el Liceo Guatemala, para graduarse después como ingeniero industrial por la Universidad de San Carlos. Estudió asimismo en la Universidad de Stanford, de donde consiguió maestría en la enseñanza de la física y las matemáticas, una maestría en planeamiento de la educación y un doctorado en educación. De regreso a su ciudad natal, Guatemala, ingresó al servicio público. Seguidor de la fe protestante, Serrano colaboró durante ese periodo con varias organizaciones religiosas para auxiliar a la población afectada por el terremoto de 1976 en su país. Público asimismo un ensayo donde escribía las paupérrimas condiciones de vida que sobrellevaba a la población indígena guatemalteca, lo cual le ganó múltiples amenazas que lo obligaron a exiliarse en los Estados Unidos.